Los Guerreros de Perú con Geomaxi Internacional Producciones Salazar ¿Qué te canción dice? ¡Chicas, un grito bien fuerte! Escrito está, patentado está en tu corazón y en tu mente El nombre bien grande ¡Unidad! ¡Casador! Con sus gestiones, con su voz, su juventud Acobristando, haciendo suspirar Esos corazones así como el tuyo, así como el mío ¿Qué te importa si andamos, si lo vemos con el alto? No tengo a nadie que me controla ¡Ya se escucha, ya se escucha! ¡Por ese lado! Hace tiempo se acabaron, en la nuestra terminada Por culpa de tus seres absurdos ¡Síguenla, síguenla, síguenla, Díza! ¡Cenas! ¡Qué te importa si andamos, si lo vemos con el alto? No tengo a nadie que me controla ¡Díza, guías, guías! ¡Dos, dos, dos! ¡Y hace tiempo se ha acabado, en la nuestra terminada! ¡Por culpa de tus celos son suerte! ¡Y ese gorito, y ese gorito! ¡Cantemos su andalos! ¡Ya no me gustó suerte! ¡Síguenla! ¡Ya no me gustó suerte! ¡Por favor! ¡Estás llorando lleno de un miel y lleno! ¡Se luchó! ¡Se luchó! ¡Díselo, díselo! ¡Yo también me siento! ¡Papá! ¡Triente por el amastón! ¡Porque te amaba con todo el alma! ¡Yo te quise comer corazón! ¡Yo te quise cruzar a las plantas de mi corazoncito! ¡Por tu culpa, celosa! ¡Todo terminó! ¡Todo se acabó! ¡¿Dónde están las celosas que levanten las manos, amiga? ¡Sí, sí! ¡Por ella, por ella! ¡Voy a tomar! ¡Por esa, por esa! ¡Voy a brindar! ¡Por ella, por ella! ¡Voy a tomar! ¡Por esa celosa! ¡Por esa tóxica! ¡Por esa tóxica voy a tomar! ¡Por esa orgullosa! ¡Por que ya me tienes loco! ¡Por esa caprichosa! ¡Por esa caprichosa! ¡Y ahora sí, dice! ¡Dice! ¡Woo! ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Sí, yo! ¡Eso es tu amistad! ¡No tengo a nadie que me controla! ¡Que gane el Perú, señores! ¡Hace tiempo se ha acabado! ¡Eso es tu amistad! ¡Por culpa de tus celos absurdo! ¡Dice! ¡Ya no me des que es más! ¡Sí, yo no! ¡Ya no me des que es más! ¡Por favor! ¡Eso es tu amistad! ¡Ya no te humildes! ¡Eso es tu amistad! ¡Eso es tu amistad! ¡Dice! ¡Papá! ¡Eso es tu amistad! ¡Eso es tu amistad! ¡Eso es tu amistad! ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo te vuelvo a mi plaza No tengo a nadie que me controla ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Qué te importa si yo tomo? Por culpa de tus ojos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo te vuelvo a mi plaza No tengo a nadie que me controla ¿Qué te importa si yo tomo? Hace tiempo se ha acabado Y lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Yo quiero que Juan Cayo cante! ¡A mamá! ¿Qué te importa si yo tomo? 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 ¡Yo también me siento! ¡Sí, sí! Las mujeres que no son celosas levanten las manos Solamente que no son celosas Solamente no celosas Vanecita, que ella no es celosa No apto para las celosas Que ella no es tóxica De vez en cuando Salud Vanecita, feliz cumbiaños Y se las celosas levanten las manos ¡Yo quiero que Juan Cayo cante! ¡Yo quiero que Juan Cayo cante! ¡Yo quiero que Juan Cayo cante! ¿Qué te importa si yo tomo? No tengo a nadie Hace tiempo Por culpa de tus ojos absurdos Echale pues Y a mamá busques más Y a mamá la más costosa Estacionando ya no te humillé Cheno por favor Cheno Yo también me siento Como este perra maestro Porque te amaba como me amas Walter el Penao Para la gente de Huachua Huachuinos arriba Huachuinos arriba Huachuinos arriba Para las familias cabal Mis paisanos ¡Chevá! ¡Sí, sí! Huancayo Lo incontrastable El surdo Las guerriritas y los fumitas de Huancradio Radio La Duema Universal Las guerriritas y los fumitas de Huancabelica Para ti, Venecita, quispe en Arequipa Huancabelica, donde se encuentra amor verdadero ¡Y sal! ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Sí, yo creo que va a estar mi planta! No tengo a nadie que me controle A ver, a ver, ¿cómo lo hice? Hace tiempos de cabal Pero nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Y sal! ¡Y sal! ¡Y sal! ¿Qué te importa si yo tomo? ¡Sí, yo creo que va a estar mi planta! No tengo a nadie que me controle ¡Sí, a ver, sí, a ver! Hace tiempos de cabal Pero nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Y yo nací yo de mundo! ¡Y sal! Y cuando me busques más Yo no me busques más ¡Y si estás llorando ya no te humilles! Y yo también me siento ¡Amor! ¡Triente por Llanas! Porque te amaba con todo el alma Yo te quise llorar con el corazón ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¡Las chelas arriba! ¡Salud, salud! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las mujeres más alegres de esta noche? ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Y aún no me busques más ¡Pum, no me busques más! ¡Y si estás llorando ya no te humilles! ¡Tienes livers, chiquitas llenos! ¡Amizaje con todo el galmo! ¡Tienesriando que yo estoy metiendo! ¡Pum! ¡Hüíste por Llanas! ¡Por qué te amaba con todo el alma? ¡Por qué lloras! Si por celosa me perdiste Si por celosa me perdiste Si por celosa me perdiste ¿Por qué te arrepientes ahora? Si eres celosa Por eso me fui con tu hermana Oye, celosa, celosa Gracias Con la patita Zapatillas.me Gracias Ginés de Luzis La ubicaciónaba a la distancia Con el nivel de presión ¡Chinés de Luzis! ¡Vená! ¡A veces! ¡Caja China de Puerto Rico! El repitimiento llega tarde Tarde, tarde ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ya fue! ¡Ya fue esta chiquita! ¡Alza la mano! ¡Levante la mano! ¡Alza la mano! ¡Levante la mano! ¡Alza la mano! ¡Levante la mano! ¡Tuy del mundo saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eso, sí! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Ahora! ¡Salta, chiquita! ¡Salta! ¡Salta, blablito! ¡Salta! ¡Salta, chiquita! ¡Salta! ¡Oye, oye! ¡Y una vuelta sensual, sensual! ¡Y una vuelta sensual, sensual! ¡Y una vuelta sensual, sensual! Dónde está la cheta, dónde está la cerveza, dónde está la charita. La manos arriba Todo el mundo Los brazos arriba Todo el mundo La manos arriba Todo el mundo La cervecita, cervecita Cervecita Celadita Cervecita Voy a tomar Cervecita Voy a beber ¿Por quién, por quién? ¿Por quién, por quién? Por ella, por ella Voy a tomar Por esa, por esa Voy a tomar Por ella, por ella Voy a tomar Angelito Daona Por ella, vas a tomar ¿Se cansaron? Gracias, Isabel Seguimos con la fiesta, hermanos ¿Se cansaron, chicas? ¿Se cansaron? Si no, se cansaron, chicas ¡Una bulla! ¿Ya se cansaron las mujeres, sí o no? Qué bonito Los hombres hasta el final Hasta las seis de la mañana Fumita eso con Te lo aseguro Te lo aseguro Gracias Te lo aseguro